Seis personas mueren en un tiroteo en el estado de Michigan. La comunidad de Santa Ana está alarmada por el incremento de violencia en las calles. Temperaturas mejoran en el estado de California. Quédense con nosotros para enterarse sobre más información. Bienvenidos una vez más y gracias por acompañarnos en Al Día. Les saluda Romina Camacho. Y yo soy Luciliana Torres. Al Día es traído a ustedes por los estudiantes de la Universidad Estatal de California en Fullerton. Las autoridades de Michigan han arrestado al sospechoso de haber disparado a ocho personas el fin de semana pasado. Jason Bryan Dalton compareció frente a un juez donde se le inmutuaron cuatro cargos por asesinato, seis por intento de asesinato y ocho cargos por porte de armas. El acusado se mostró frío al presentarse en la corte. Las autoridades siguen investigando cuál fue el verdadero motivo por los cuales Dalton actuó de dicha forma. Las autoridades de Los Ángeles y el condado de Orange están investigando un tiroteo donde estuvieron implicados varios oficiales y donde hubieron tres muertos. Uno de los incidentes ocurrió el sábado a las 4.30 de la tarde en la ciudad de Anaheim. El siguiente incidente ocurrió en Los Ángeles a las 9.30 de la noche del mismo día. El domingo en la ciudad de Inglewood, la policía disparó a dos personas después de una confrontación. Han habido 55 tiroteos en la ciudad de Santa Ana desde el inicio del año. La semana pasada, tres personas murieron y dos personas heridas, incluyendo un oficial. Los tiroteos pueden ser relacionados con pandillas. Las autoridades no han dado muchos detalles del cuarto tiroteo, cual ocurrió también el jueves. En la ciudad de Santa Ana hay 100 pandillas registradas, en las cuales se estima hay un total de 4,500 miembros. El crimen en la ciudad aumentó un 29% del 2014 al 2015. Isabel González, estudiante de la Universidad Estatal de Los Ángeles, fue atropellada por un automóvil en la ciudad de Industri sobre la avenida Gale, el día de San Valentín. El conductor se dio a la fuga, dejando a la víctima en estado crítico. Se cree que el auto en el que apareció esto fue un auto gris. Si usted tiene alguna información, por favor contacte a la policía de Santa Fe Springs al teléfono 562-868-0503. Daniel Jones, de Miami, sigue hospitalizada en coma después que fue atacada brutalmente por su compañero de cuarto el 14 de febrero. De acuerdo a la familia de Jones, la víctima conoció a su agresor después de colocar un anuncio en Craigslist en busca de un compañero de cuarto. El sospechoso ha sido identificado como Byron Mitchell, de 35 años de edad. El agresor fue arrestado el día siguiente sin fianza por intento de asesinato. La familia de la víctima empezó una cuenta en GoFundMe.com para recaudar fondos para su recuperación. Al regresar veremos qué tal nos fue con el cierre de la autopista 91 que duró 55 horas. Y les traeremos lo último en deportes, incluyendo los resultados del sorteo de la Copa América. Me dijeron que no debía soñar. Me llamaron pedazo de basura y juraron que eso es todo lo que llegaría a ser. Dijeron que una botella no podría ver el océano. Ríndete. Regresa al basurero. Pero no les hice caso. Le abrí tazo Y ahora, estoy aquí. Soy lo que siempre quise ser. El cierre de la autopista 91 ha llegado a su fin el día de hoy, después de haber permanecido 55 horas cerrada. El cierre empezó el viernes pasado a las 9 de la noche y continuó hasta las 4 de la mañana del lunes 21 de febrero. Este cierre ayudó a trabajar en varias áreas de construcción para ampliar la autopista y hacer un nuevo puente en la calle Maple. Esperemos que estos arreglos mejoren el tráfico en esta área. La compañía Apple se opone a obedecer una orden federal donde se le pide ayuda al FBI a desbloquear el teléfono que usaron los terroristas. Zahid Farouk y su pareja llevar a cabo la masacre en San Bernardino de hace dos meses. Pero Tim Cook, el director ejecutivo de Apple, dice que este acto tendría graves consecuencias en la seguridad y privacidad de los usuarios de Apple. El gobierno dice que ellos necesitan la ayuda de Apple para crear una manera de sobrepasar la configuración encriptada que solamente ellos pueden hacer. Expertos dicen que al hacer esto es una invasión a la privacidad y los infames hackers van a poder desbloquear los teléfonos en un futuro. Es probable que Apple presente una apelación ante el tribunal esta semana. Y con esta información ahora vamos con Yesenia Gómez que nos trae la opinión de algunos estudiantes sobre este problema. Gracias muchachas. Aquí me encuentro en el centro de la universidad a donde le vine a preguntar a estudiantes cómo se sentían sobre la controversia del FBI contra la compañía Apple. Honestamente pienso que fuera una buena idea porque fuera para uso del gobierno y para la comunicación mundial contra los terroristas. Pero en el mundo donde todos vivimos apegados a nuestros teléfonos, la posibilidad de que el gobierno tuviera acceso a la tecnología detrás de la compañía iPhone se considera por muchos una violación de la privacidad humana. Yo creo que es un buen movimiento que está haciendo Apple, pero lo que pienso es que no debe ser lo mismo para los terroristas, los que saben que hicieron mal. Es importante que están defendiendo los derechos de la privacidad de personas, pero no creo que debemos tener privacidad a las personas que hicieron terrorismo y que sabemos que son malos. Eso es todo por mi parte. Mi nombre es Yesenia Gómez y regresamos con ustedes en el estudio de al día. Bueno, y ahí tienen la opinión de los estudiantes. Ahora vamos con Shaira Arias, que nos tiene el informe del tiempo. Shaira, ¿van a subir las temperaturas? Gracias, Romina, y feliz lunes a todos ustedes que nos están acompañando en el día de hoy. Ya solo faltan unas cuantas semanas para que empiece la primavera. Ahora vamos a ver la temperatura en el día de hoy. Hoy nos encontramos con 82, con una mínima de 55 y vientos bastante ligeros de 3 millas por hora. Ahora vamos a ir con la parte nacional. Ahora vemos que más hacia el noreste encontramos que Nueva York se encuentra con 47 y más hacia el sur encontramos a Miami con 74. Ahora moviéndonos más hacia el centro vemos que San Antonio se encuentra con 67 y moviéndonos un poco más hacia el noroeste vemos que San Francisco se encuentra con una temperatura de 67 y Los Ángeles entre los 70. Finalizando con el pronóstico de la semana aquí en Fullerton, por lo que estamos viendo, el martes vamos a tener 84 con una mínima de 55. Miércoles y jueves va a ser la temperatura más alta de la semana con 86 y mínimas de 54. El viernes bajará solo un poco a 82 con una mínima de 54. Para todos ustedes que están planificando ir para la playa esta semana, sería una semana perfecta con esta temperatura tan bonita que no se espera. El parque Yosemite aquí vemos en la montaña iluminada por los rayos. Vemos que está dando las señales de que aparece como si fuera fuego, magna por un volcán. Durante solo unos cuantos días en el mes de febrero, la cual consideramos cascada de fuego, localizada en el norte de California, estará iluminada solo unos cuantos días más en el mes de febrero. Para todos ustedes los que están interesados en ver la cascada de fuego, es importante que sepan que el lunes será el último día para la cascada de fuego. Eso es todo por mi parte. Ahora vamos con Joel Vardez, quien nos trae lo último en los deportes. Gracias, Shaira. Empezamos en el mundo de NASCAR. Cuando Denny Hamlin estaba en el segundo grado, escribió una carta diciendo que quería ganar la carrera Daytona 500 en el año 1998. 18 años después, Hamlin tuvo la oportunidad de realizar ese sueño. Todos súbense al coche, nos vamos a Daytona. Matt Kenseth estaba ganando la carrera en la vuelta final, cuando los coches de Hamlin y Kenseth tocan dejándole pasar a Hamlin. Hamlin sigue lado a lado de Martin Truex Jr., nariz a nariz buscando la línea de meta. Es Hamlin quien gana su primer Daytona 500 por unas pulgadas. Y Hamlin le dio gracias a su equipo diciendo, juntos presionamos y esto es posible gracias al trabajo que hicimos juntos para mejorar la posición. Le quiero agradecer a mis patrocinadores. Estoy muy contento por obtener esta victoria para Joe Gibbs Racing. Y los grupos para la Copa América 2016 ya están seleccionados y los Estados Unidos se encuentran en el grupo de muerte. Los americanos están en grupo A con Colombia y su estrella, James Rodríguez, Costa Rica y Paraguay. Grupo B tiene Brasil, Ecuador, Haití y Perú. México se enfrentará a Uruguay sin Luis Suárez quien está suspendido, Jamaica y Venezuela en grupo C. Y grupo D tiene Lionel Messi y Argentina, Chile, Panamá y Bolivia. Estados Unidos va a enfrentar a Colombia el 3 de junio y el primer juego para México va a ser el 9 de junio en contra Jamaica. Y los Dodgers tienen un nuevo lanzador. Han firmado al lanzador cubano Yaisel Sierra. El contrato es por 6 años y 30 millones de dólares. Sierra tiene 24 años de edad y ganó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y Caribes 2014. Y desde el béisbol profesional al béisbol colegial. Los Titanes enfrentaron a Stanford este fin de semana. Perdieron los dos juegos el sábado 2-0 y 2-1. Pero el domingo, lanzador Colton Easton ganó su primer juego colegial 4-3. Eastman lanzó 5.1 entradas con cinco ponches y solamente permitió dos carreras. Los Titanes se enfrentarán al equipo coreano NC Dinos en un juego amistoso mañana a las 6 de la tarde aquí en casa. Eso es todo en el mundo de deportes. Regresamos con ustedes, chicas. Gracias, Joel. Y más adelante les tendremos los resultados de las elecciones primarias y les contaremos quién está fuera de la campaña presidencial. No se despeguen, que ya regresamos. Quizás está muy concentrado. Hola, Miguelito. Quizás le gusta cómo dan vuelta las ruedas. Quizás le encantan los camiones. Quizás es muy curioso. La interacción obsesiva con objetos es una de las primeras señales de autismo. Conoce las demás señales hoy, mientras más pronto se diagnostique. Mientras tanto, el estado de Carolina del Sur sostuvo elecciones primarias por parte del Partido Republicano en las cuales el precandidato presidencial Donald Trump se llevó la victoria en ese estado con un abrumador resultado de 50 delegados. Por otra parte, los candidatos del Partido Demócrata se verán las caras en las urnas este 28 de febrero. Hasta el momento, las encuestas preliminares dan la victoria a Hillary Clinton. Le seguiremos trayendo los detalles de este proceso electoral. Siguiendo con el tema, el precandidato republicano, Jeb Bush, decidió terminar su campaña presidencial. Jeb Bush tomó su decisión después de aprender los resultados de la primaria en Carolina del Sur, donde el candidato terminó en cuarto lugar con solo un 7.8% del voto. A Bush no le fue muy bien en las elecciones, ya que en la primaria de New Hampshire también terminó en cuarto lugar con 11% del voto. Y en las elecciones de Iowa quedó en sexto lugar con menos de 3%. Todo esto llevó al final de su campaña. Así que estaremos pendientes con los demás candidatos que todavía siguen en camino hacia la presidencia. Y ahora seguimos con Nathalie Aguirre, que nos tiene lo más reciente del ciclón Winston. Gracias, Romina. Y empezamos con las noticias del ciclón Winston, que acabó con la vida de al menos 20 personas en la isla de Fiji. El ciclón, que ocurrió el sábado por la noche, rompió récord como la tormenta más grande en el hemisferio sur. La tormenta afectó a varias regiones, dejando descombros en las calles. El gobierno dará una evaluación sobre los daños para empezar la limpieza del desastre. Las escuelas permanecerán cerradas por una semana, ya que el gobierno anunció un estado de emergencia que estará en efecto por las próximas 30 días. Más de 120 muertos y varios heridos en un atentado que tuvo lugar el domingo en Siria. Un explosivo en un coche cerca de una parada de autobús fue detonado en la ciudad de Oms. ISIS declaró estar detrás de los atentados a través de una aplicación mensajera, Telegram. Entre los muertos se encontraban estudiantes y empleados del gobierno. Estos ataques vienen solo días después de que los Estados Unidos llegó a un acuerdo provisional con Rusia para poner un alto a la violencia en Siria. El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha perdido el referéndum que le hubiera permitido un cuarto mandato. El 50% de los bolivianos votaron no a la reforma de constitución, según la encuesta. Morales, que fue el primer jefe de estado de orígenes indígenas, empezó su mandato en el 2006. Después de 10 años, parece que ha venido su derrota. Aunque perdió el referéndum, Morales tendrá bastante tiempo como presidente, ya que su mandato no terminará hasta el año 2020. Estas fueron todas las noticias internacionales. Por hoy, regresamos con ustedes, Lucy Romina. Al regresar, les contaremos a qué artista le anularon su pasaporte. Y también les contaremos qué películas acaba de estrenar. No permita que el Ecoli bailen sus alimentos. Se estima que anualmente 3,000 norteamericanos mueren a causa de enfermedades transmitidas por alimentos contaminados. Así que siempre separe las carnes crudas de los vegetales. Aprenda cómo mantener a su familia sana en FoodSafety.gov. Gracias por continuar con nosotros. Ahora vamos con Arely Martin, que nos cuenta lo último en la Fernándula. Gracias, Luz. Empezamos por contarles que el cantante Nacho fue retenido en el aeropuerto de Venezuela por irregularidades con sus documentos. Como consecuencia de esto, el artista se vio forzado a cancelar sus conciertos del fin de semana. Hasta el momento, permanece en su tierra natal sin su familia, quien lo espera en Estados Unidos. Ojalá y muy pronto se resuelva todo. En otras noticias, Harper Lee, quien escribió el libro clásico Matar un Ruiseñor o To Kill a Mockingbird, su libro ha vendido más de 30 millones de ejemplares desde 1960. Nuestras condolencias para su familia y fanáticos de la literatura, quien sufren su pérdida. Sin duda alguna, el mundo literario se queda con un gran vacío. Ahora pasamos al mundo de las películas. Busco novio para mi mujer, con Aras de la Torre y Sandra Echeverría, es una comedia que se estrenó el viernes. A solo días de su lanzamiento, la película ha alcanzado un estimado de más de 900 mil dólares, de acuerdo con reportes del box office. Por último, no olviden ver los premios Oscar este domingo 28 de febrero. Bueno, el evento será conducido por el comediante Chris Rock, que seguramente nos va a divertir mucho. Bueno, es todo lo que tengo por hoy. Regreso con ustedes, chicas. Queremos felicitar a nuestros compañeros de el periódico Daily Titan y la revista Tusk por haber ganado los primeros lugares como mejor contenido en la competencia realizada por la prensa asociada intercolegial. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos una vez más en el Aldía. Yo soy Luciliana Torres. Y les saluda Remy Nakamacho. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como ArrobaAldíaCSUF en Instagram, Twitter, Facebook. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!